¡Silencio, silencio! Y me tocaran y muchas cosas difíciles que he tenido que hacer Por todos ustedes, de verdad Porque aunque te haya hablado una vez O sea, una de mis amistades más cercanas Todos me importan igualmente Y quiero que todos tengamos la grabación El día de logro y el pro más c*** que se pueda hacer ¡Vamos! 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 ¡Danielito, algunos comentarios! ¡Nooo! ¡Yo soy alto! ¡Yo soy más alto que todos ustedes! No sé, ¿con comentarios? Vale, Dios ¡Hector, ¿con comentarios? ¡Jajajaja! 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 ¡No, guay, todos los que nos han hecho los paparazzi! ¡Jajajaja! ¡Dulgo, guay, todos los que nos han hecho los paparazzi! ¡Peque de hecho, majo! ¡Qué malvamos! ¡Dulgo, guay! ¡Lo de kalav Agriculture! Y una hija fila Y cuándo es clear que estamos aquí Y uno Hazo se va No sé que lo veo que lo vi Lo como me haasz te No sé cuándo hay agarras te Pero no quiero que toяти... ¿Qué malvamos comentario? Bien, espero verte en un futuro y en la universidad más fáciles de la vida. Hugo, qué profundo. Lo que sea, lo que sea, lo que no salga, es genial. Perfecto. Ángeles, en el comentario. No me salen las lágrimas. Pero estoy triste. No te salen las lágrimas, te salen para sol. Mira esto. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está. Estoy llorando en Balbacón. Estoy llorando en Balbacón. Estoy llorando en Balbacón. Ay, porque no me encuentran. Todo el mundo siempre está pendiente. Pero no saben lo que se hacen. Ana María, comentario. Estás conmigo antes que se arrape el puente. Reciente, let's go. ¡Te logramos, mi amor! ¡Ay, pa! Cuando la noche quiera en Televisa. Ojalá sea por siempre en este momento. Aquí reportando para Ciudad de Televisa. ¡Apera, Toña! ¡Apera, Toña! Something to say. Something to say. Come on. Something to say. Gracias por ver el video Gracias por ver el video